Yo creo que hemos visto todos el mismo partido, una primera parte en la que hemos sido infinitamente superiores, en las que hemos llegado muchísimo al área, hemos creado ocasiones, hemos mejorado en lo que reclamábamos la semana pasada, de llegar al área, hemos tenido remates de Yon, hemos tenido situaciones de llegadas de Yeray desde segunda liga, como incluso en la segunda parte una esporádica, tiros lejanos, yo creo que la primera parte de acción, se lo han parado, ha sido muy muy buena, pero tal como la primera parte ha sido muy buena, hemos terminado 1-1, con esa acción del penalti, que son situaciones muy difíciles y que está en el debate todos los días en primera división, o sea, muy complicado verlo, entonces siendo muy superiores nos hemos ido 1-1. Y la segunda parte, la acción individual del gol, yo creo que ha marcado el partido, desde ahí hemos estado muy mal, muy espesos, hemos intentado jugar con dos puntas antes del gol, donde estábamos cómodos, yo creo que habíamos llegado con Yeray, estábamos, no siendo tan superiores como en la primera parte, pero yo sentía que el equipo estaba jugando en su campo y que íbamos a generar más ocasiones. Optamos por, durante una fase, meter a Yon allá a Benja arriba, para ver si con dos puntas sometíamos un poquito más a los dos centrales de ellos, que habían sufrido bastante con Yon durante la primera parte, pero ha venido esa acción individual y ahí nos hemos caído, nos hemos caído, ellos han empezado a dominar el juego, a tener posesión, nosotros ya no llegamos, hemos metido después a Moja para intentar volver a esa media punta con Jesús y con Moja a la derecha para intentar conseguir más verticalidad, para intentar ir a poner el partido, pero ellos han estado muy bien, nos han superado, nos han creado muchas ocasiones de gol, nosotros apenas hemos inquietado, excepto en el final, que hemos tenido esas situaciones de llegada, y molesto, pues porque después de la primera parte tan buena que hemos hecho, pues hacer una segunda parte tan mala, pues no debería haberse dado. ¿Míster, cómo está el equipo físicamente en la segunda parte? ¿Has estado superado? Yo creo que ha sido por dos motivos, uno, compararnos con un equipo, con la medida que tiene el Villarreal ahora hoy en día, yo creo que hay que ser objetivos, hemos jugado contra jugadores muy, muy jóvenes, sabemos que es fácil que estos futbolistas tengan una condición física distinta a los nuestros, y luego ha sido el hecho del posicionamiento, cuando tú quitas esos tres por dentro que teníamos, que lo teníamos controlado para intentar jugar con dos arriba, había inferioridad numérica por dentro, no hemos sido superiores, y ahí se nota mucho más, pierdes la posesión, pierdes el control a través del balón, corres mucho, y el equipo se separa, y luego hay otra parte que es la psicológica, el equipo ha tenido voluntad y amor propio de intentar ir, pero eso hace que te separes, ¿no? Y a lo mejor en otros momentos, en la temporada pasada, buscábamos los repliegues o buscábamos mantenernos en bloque medio y no desgastarnos tanto buscando la verticalidad o el tener el balón, y eso también afecta, entonces nos hemos separado y en esas situaciones el rival, pues la aprovecha ha sido superior, pero no la chaco a un tema físico. ¿Más preguntas? El balón hace, hace de la apuesta a la primera parte, ¿tú no a la casa te vas pensando que ese yércoles que has querido por dentro de cuatro o tres, ¿ha salido bien? ¿Dependiente no es lo que pasa en la segunda parte? Volvemos a lo de los sistemas, no es un tema de sistemas, es un tema de actitud y de voluntad a nivel de juego. Nosotros hemos querido buscar el juego exterior, igual que buscábamos con dos puntas, con uno, queremos tener situaciones de más balón con tres, porque creíamos que el rival hoy nos iba a intentar tener el balón y la primera parte se lo hemos robado totalmente. Jugaremos contra otro rival que hará otro tipo de cosas y no servirá lo que ha servido hoy, servirá otra cosa. Estoy muy contento de lo que ha pasado en la primera parte, sí, que hemos hecho, o que le hemos sacado poca ventaja a lo que hemos hecho en la primera parte, totalmente, y que después la segunda parte ha sido muy mala, pues evidentemente. ¿Es justo que el premio que nos gustaría tener, que ahora se manda de las horas más claves, ¿se ha tenido un gol a la subacción de los partidos y si es en la parte? Pues como he dicho antes, hoy ha rematado situaciones de primer palo, ha llegado, nos ha dado coberturas de balón en el juego directo, ha estado activo en situaciones defensivas, también protegiendo la salida con un central, y luego Benja salió también y nos ha dado esa profundidad, aunque ha costado más enlazar porque no hemos tenido tanto el balón. El partido de Jhon ha sido correcto y ha mejorado en lo que hablamos respecto a la semana pasada. ¿No ha entrado al gol? Evidentemente que no, pero ocasiones y llegadas y voluntad para hacerlos hoy la he tenido. ¿Alguna pregunta más? No sé si ha dicho algo que tiene, o sea, como el Fano al Fado, el Martín, que es el último cambio de julio, el Fano al Fado, el Martín, que es el último cambio de julio. No, nunca voy a echar de menos a nadie, siempre valoro a los que tenemos. Lo que hemos intentado con el cambio de rulo era meter jugadores por dentro, a ver si en alguna acción individual podían recibir, tener a rulo que ha salido con esa energía que nos ha generado situaciones de profundidad y de envíos al área, pero no echamos nunca en falta a nadie. Aquí los que están son los que pueden competir y como siempre pasa en el fútbol, si los resultados son de otra forma al final, pues todo se ve distinto, pero no, no, yo lo tengo claro.